buenas a todos chavales bienvenidos a este nuevo vídeo se os acabó el episodio anterior francia ha vuelto y ahora están a punto de aniquilar a los alemanes que a ver qué paz van a hacer yo espero que el mundo sea bien repartido es lo que pido o sea yo quiero que el mundo se reparta bien si no no me va a gustar así que esperemos que se haga bien si no nada ahí veo es mi impresión el tercer rey se ha recuperado territorio ahí está recuperando aunque bueno lo han dividido ahí de una manera rara pero bueno pero me da risa italia como se está manteniendo y el tercer rey como está cayendo con el reparto y polonia no se ha hecho comunista menos o sea se ha mantenido ahí con el no alineado que está el bueno en general en este caso el cifrado del gobierno y luego ya y luego ya y 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 Bueno, como esto se ha pacificado, pues podríamos hacer esto. Vamos a ir a Cataluña, no me he dejado, ah vale, todos es el mismo lado, a ver si los podemos encontrar, estaría bueno, si no, pues nada, contrainteligencia, ahora mismo 6,25 sería, pero es sobre todo por los agentes, a ver si pudiéramos encontrar esa intervención y pararla, sería lo idóneo. Uff, Dancing Night, la capital y todo. Mmm, perfecto. Vale, esto vamos a ir así poco a poco. Vale, ahí ya contamos ahora con Antonio Gordón. Gracias, tío. Pues, madre mía con lo de la URSS. Ya definitivamente a ver si la guerra ya termina una vez. Italia, al final, es que esto ya está por rescatarlos, eh. O sea, estoy como, venga, que os rescato, venga, que os hago el favor. Me una la facción, ataco con todas mis ganas y listo, o sea, estoy por hacerlo y todo. De hecho hay México y todo. O sea, dentro de nada tendremos ahí el ejército y todo, o sea. Y hombre, me vendría bien tener a Hitler de mi parte. Todavía tiene ejércitos. A ver, espera, una cosa antes de continuar. ¿Contamos ya como potencia? ¿O no? Porque son esto, ¿no? Vale, chavales, voy a hacer una cosa, por si acaso. Si veis que al final luego vuelvo y digo, perdonad por el corte, chavales, y tal. Es por esto, ¿vale? Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Quiero, quiero, quiero ver, quiero ver si... Si que ahora mismo... A ver, esto personalmente fuera. Vale, esto... Aquí se han reclutado seis, así que seis... Yo personalmente mejor lo ponemos aquí. Ahora mismo no veo tropas, así que yo pienso que lo guay va a ser... Entrar al eje y entrar en la guerra a saco. O sea, queremos entrar a saco. A ver qué pasa. Aunque bueno, espérate, aquí hay uno que no quiero que entre. Este es el grupo de mando uno, este es el grupo de mando tres. Vale, mando tres. Pues este lo echamos de aquí. Y lo metemos en la zona aquí africana y listo. Y a ver qué pasa. Más que nada porque Italia ahí nos da un seguro y una garantía enorme. Así que ahí podemos asaltarles. Además, esto fijaros como lo tenemos. 223, 217. Venga, les vamos a apoyar, anda. Y todo por las risas, ¿no? Hay que hacerlo bien. Eh, pedir unirse a la facción. Y sería hora... A ver... Quiero unirme a tus guerras, ¿no puedo? No es la misma. Bueno, y nos metemos a lo bestia, a ver qué pasa. Vale, foco completado. Vale, ahí no se lo esperaban, ¿eh? Les hemos hecho el truco de la vendruco. Y ahora nosotros ahí entramos a saco. Venga, al turrón. Venga. A recuperar territorio perdido. A ver, estamos en guerra... Pero no podemos verlo. Bueno, venga. Da igual. Que les vamos a hacer un favor, anda. Solo por ver, ¿eh? Quiero ver a ver qué ocurre. A ver, Toulouse... La Francia de Vichy va recuperando. 35... Y ahora... Bueno, aunque habría que hacer... Este va bien. El que falta es este. A ver qué... Qué podríamos contar aquí. Y a este no le quiero hacer llamada a las armas. De momento. Pero si nos hemos unido a Leja al final. Pues... Esto va... Es que va potente. Al final hemos hecho hasta bien. Fijaros, nos recuperamos... Y caen. Con moscas. Por primera vez, desde que fue capturado... Vale. O sea, aquí... Ah, mira. Esto... Ah, no me ha alejado, pero bueno. Da igual. Si no necesitamos, en parte. Luego ya cuando queramos... No, esto no. Ya luego cuando queramos... Alguna cosilla más... Les asaltamos y listo. De momento, burdeos y todo va... Va bien. Ahí están recuperando. Lo que... Bueno, en parte debería haber hecho es salir... Y volver a entrar. Porque no sé por qué no me deja cargar. Pero bueno. A ver... Esto... Ahora mismo... Este ya... Ha pillado. Así que ahora... Vamos... Yo creo que hacer tropas infinitas, en cierta manera. Y aquí me han puesto un... Oye, que... Que te van a volver, ¿no? Nada. Bueno, a ver. Esto lo que vamos a hacer es... Sobre todo por toda esta zona de aquí, ¿no? Para que no encontrarnos luego con una sorpresa. Sería lo... Lo ideal. O sea... Aquí toda la costa. Porque la IA... Que conozco... Casi nunca hace... Ahí desembarcos raros. Pero he guardado sobre todo... Ah, que nos hemos hecho líderes del eje encima. Perfecto. Pues ahora, mira. Líderes de una facción, chavales. Y porque ha capitulado a Alemania. Que si no, vamos. Pero nosotros no nos hemos metido en guerra contra la Unión Soviética de momento. ¡Uf! Que les hemos... Aniquilado tropas y todo. Bueno, pues aquí sobre todo... Les estamos aniquilando. Y ahora pues intentaremos... Que África se recupere. Yo sobre todo lo estoy haciendo un poco a postra. ¿Qué está pasando? Vale, señores. Eh... En parte por esto lo había hecho. Que ahora... Seguimos en guerra... Pero nos han pillado así por banda. Cosa que en parte sabíamos lo que iba a ocurrir. Anda, mira. República Popular Polaca. Qué cosa más rara. Cómo la han dejado, eh. Y es por eso que las paces me gusta hacerlas a mí. ¡Felicidades! Ay, bueno. Mmm... Podríamos ver si esto es salvable en ciertos aspectos. Pero creo que no. A ver, voy a intentarlo hacer, ¿vale? Por si las moscas... A ver, esto... Vamos a bajarle. Ahí. Y esto... Así. Listo, señor. Pero al final son Marruecos, liberado y miembro de la Unión Soviética. Bueno, por lo menos esto... Ah, encima este es aliado de Estados Unidos. En parte por esto lo estaba haciendo. Que somos líderes del eje, pero que... Esto, o sea... Así que, bueno... Es por eso que hay que guardar a veces cuando se hacen locuras, señores. Y en mi caso fue una bastante... Graciosa, pero... Es una pena. Es que es eso. Es lo que dura... La... Justamente... Que anese en Alemania. Pero está gracioso, eh. Está gracioso. Está gracioso. El intento. Ay... O sea que ya desde aquí ya no es salvable. Eso sí. Por lo menos hemos hecho esta prueba de fuego. El cual es... Que sencillamente... Nosotros superamos, eh. Fuera coñas. Pero... Dejaría el SEF injugable. O sea que... Cogemos nosotros la fuerza. Pero no... No podríamos contra todos. Por madre del frente popular. Se vuelven con los comunistas. No han aprendido. Pero... Bueno, pues León Bloom se convierte ahí de nuevo en el líder. Bueno, a ver. Vayamos por parte. A ver... Por un lado esto lo quiero con este. No. Quiero un constante, eh. Así que... No sé. Nada. Mejor los quito. Y ahora, a futuro, pues... Vemos... Cómo... Cómo vamos metiendo cada cosa, ¿no? Por ejemplo, esto ya fuera. Pero... La habéis visto, ¿no? O sea... En este caso... Tenía pinta de que podía haber acabado bien, pero... Es eso. Si no hubiera capitulado. Es que si no capitulan, pues perfecto. Listo para avanzar. A ver... Personalmente... Con uno ya hemos visto... La fuerza que tiene... Los regimientos. Sería... A ver... Tengo que... Es que, a ver... En este caso tendríamos que gestionar... Por un lado los puertos aquí. Ahí... Los puertos... Que no va a venir... Ahí. Justo uno que no quería. Justo uno que no quería. Bueno, que tiene dos... Fuera. Este. Nada, pero es eso. España va bien. Realmente lo único que nos faltaría ya por hacer... Es terminar esto... Para tener los de 24... Y centrarnos luego ahora en tanques. Que... En cierta manera lo que quiero centrarme son los tanques modernos. Con los tanques modernos lo que haremos será pues... Luego victorias rápidas a quien queramos. Que es a los aliados. A los aliados. Que es a lo... Al eje. Al eje. Que son los comunistas. Pues a los comunistas. Pero vamos, que va a ser fácil. Bueno... Ya dentro de nada se viene... La paz esta... Del siglo. A ver... Que paz. Señores. Ya vemos el mundo estallar básicamente. Vamos... Voy a ponerlo de arriba para que se vea mejor. ¿Vale? Hungría. Ahora se ha hecho líder de la facción y me está pidiendo un S. Pero bueno. Ahí empieza la conferencia. Paz, señores. Lo que me sorprende es que descolonizan todo. Así es. Pues... Hungría. Líder de una facción que ya no existe. ¿No? Italia. Miembro de la Cominter. Palmiro. Tal. Austria. Se ha pillado la zona del Tirol. República popular de Austria. el tercer rage como la otra vez sobrevive pero de qué manera no el hitler ahí vamos el eje nos podemos ir a ello no pedir un s pero ahora que dice reyes además no es el líder del eje entonces querés qué demonios acaba de pasar qué demonios no me lo explico no me lo explico bueno albania comunista esto no es raro norte de áfrica soviética al final etiopía se ha hecho socialista no como como es república democrática de somalia y eso han desintegrado el imperio francés o sea la lan quitada hasta algeria bueno en este caso en este marruecos no no es comunista sino democrático no alineado supongo que era el rey de marruecos pero bueno y estados unidos se queda con saboya qué locura bueno la alemania occidental además no está con los aliados y aquí no entiendo qué ha pasado o sea ahora checoslovaquia se lesiona esto ha terminado una manera un poco rara también porque este este territorio en teoría se lo anexiona pues polonia aparte este creo que no esté no este no este si se lo queda definitivamente y no me acuerdo si había alguno más por aquí suelto sudentes orientales no me sorprende también que no hayan liberado a la alemania oriental pero si a la occidental pero bueno entonces está dividido en dos pero en este caso en la democrática y la fascista la república popular italiana bueno no ha quedado tan mal de todo lo que acaba croacia reino de croacia qué cosa más rara bueno pero eso todavía continúa la guerra contra japón que a saber qué tal le sale hombre se metió hacia una guerra contra áfrica creo que me saldría bien que lo peor a ver japón va bien japón va bien el problema está en el resto supongo a ver guatemala también quiero que mejore en este caso no sea quiero que que lleguen buenos recursos así que estoy por meterle el puerto aquí de primeras son en los dos lados así que yo personalmente tiraría hacia los dos lados a ver sobre todo por esto así bueno pues asunto resuelto es que es eso apoyamos a hitler acaba mal prefiero acabar bien y haremos nuestra propia facción más o menos y a ver qué tal sale esto sí porque necesitamos los motores a reacción y listo ahí sobre todo por el tema de guatemala porque guatemala va a ser importante porque con guatemala podríamos invadir a la posición mexicana y eso es lo que nos necesitamos ahora mismo una oposición bueno y contra la oposición mexicana y todavía no tenemos bombas atómicas porque claro nos hemos metido llenas de infraestructuras pero las infraestructuras son importantes así que no me negáis eso más que nada por el tema de los recursos que 21 a ver si podemos si pudiéramos meternos a la investigación de los tanques modernos más que nada pues para empezar ya su desarrollo y ya con ello sería la fuerza angular de bueno nuestra en este caso uff es que va a ser divertidísimo jolien es que suave verlo menudo tapón y la unión soviética bueno pues se acaban de unir ahí la uff hitler hitler que has hecho hitler hitler se motiva hitler se motiva hitler se motiva hitler se motiva de dos o diez divisiones que quieren unificar la alemania o que pasa hitler se motiva hitler se motiva hitler 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 puedo unirme a tu facción no soy el líder no soy el líder no soy el líder pero está solísimo el hombre a ver es que realmente el líder debería ser un gría pero se ha ido a la porra se ha mugueado solo hay hostia que me han hecho aquí porque he ido a los cambios de otro partido pero porque se ha metido aquí el comunismo que ha pasado aquí que nos enteramos ahora y de que vienen ahí los comunistas contra jose antonio que ya sabemos los comunistas cómo se la gastan no queremos que maten de nuevo a jose antonio de hecho los únicos que se opusieron al asesinato de jose antonio fue izquierda republicana el resto hasta los anarquistas que fueron de hecho los más efecientes con ello fue fue los que mataron a jose antonio bueno pues seis más así que estos seis ya son los últimos para lograr esos 24 que buscamos 24 24 a la vez aquí tenemos uno full infantería aunque bueno realmente lo ideal ay no me deja es que esa infantería es basura es verdad que eso podemos seleccionar uno en uno no se no falta ninguno o no sé si 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 joder que es igual ehm visto señor no podemos eliminarlos y están bloqueadas pues nada lo dejamos así y ya está que se fastidien república de tunis alineado argelia joder me gustaría ver alguno que no dijera nada si o si democrático si no te jodes la república de mali quizás la república de mali quizás se nega pero la mayoría son títeres de estados unidos república de níjar joder hitler se ha motivado vamos hitler tú puedes motívate saca tu vena tu vena hitleriana diciendo reconquistarlo todo amenazo y este es alemania se le ha quedado al final la alemania occidental para recuperar la prusia te 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 Así me lo imagino en mi cabeza Como diciendo Hitler Recuperar Prussia Es que ha sido así No se rinde Pero me gusta eso Que no se rinda Que sea firme Y decidido en sus asuntos Bueno pues A ver ahora pensándolo A ver si pudieran anexionarlo Sería ideal Es que se oponen diciendo Hitler no es cash mal Pero no tenemos tropas Es que estoy seguro que es por eso Que le dicen no tenemos tropas Por eso no atacamos A ver es que ahora la cosa viene por lo siguiente Tenemos que anexionar Guatemala Con la anexión de Guatemala La implicaría Que ahí podríamos meter más recursos Y con más recursos pues Hacemos mil y un locurotes más Porque ahora mismo Mira vamos a ponerlo Gracias al este Pues ha aumentado a 27 Aunque claro Necesitaríamos mejorar los puertos Y demás Porque ahora mismo A ver como De donde vienen De donde vienen También sobre todo Decimos A ver los recursos Pero Vale A ver sale por ahí Que es uno aquí De 200 A ver si pudiera Acercarlo Para que se vea mejor Ya eso se acerca demasiado Vale Es porque ese puerto Tiene 10 A ver si este Puede Tiene de momento 1 de 3 pone Si sube a 10 Pues eso Que iría directo Y pum Ahora mismo Lo que dice Es que va por aquí Y pasa por aquí Hombre Lo ideal sería Más un camino recto Pero no sé Si ahora ese camino recto Nada pero es eso Poco a poco La calle de Vladivostov Pues empieza fuerte En Japón Porque se unió Justo a Afganistán Por eso Y va en la Unión Un soviética Ahora le declara Guerra a Irak Que Irak También se une A la esfera De coprosperidad Y a su vez Le ha declarado La guerra A Francia Reich alemana Iglesia Acuerdo de Pan Blanca Vale Pues Menudo locurote La verdad El tercer Reich Me da pena Pero Madre mía Hombre La verdad Es que la situación Como está Ahora mismo Pertenece al eje Y es el único Así que incluso Podría atacar yo Y decir Venga Me lo quedo todo Sería Sería un poco locura Pero Se podría Se podría hacer Vamos a hacer esto Aquí están recuperando Y eso no es bueno El dominio de la India Uy que es fascista Es Afganistán Y Irak Un poco Capron Es lo que le han hecho Pero Compartir tecnología Y bueno Ahora Irak Pues va a hacer Pues el imperio iraquí ¿No? Como debe ser Ya de paso Me gustaría Que atacaran a Irán Solo por ver Que ocurre Pues nada Japón A lo mejor Se cheta Y todo Vete tú a saber Pero La verdad Es que Centrarse Todo ahí Contra Japón Va a ser divertido A ver si pudiéramos Encontrarlo Sería lo ideal Es que lo que pasa Es que se ha unido Peña Y eso no No Vamos con esto Propaganda contra Unión Soviética Y Integración industrial A nivel regional Las cosas como son Esto está Muy mal Bueno Yo por mi parte Así Ya llevo a ser mirada Que Japón va a perder Pero bueno A ver Guatemala Es que Lo importante De Guatemala Es que Consigamos Que lleguen Recursos Más que nada Porque aquí Quiero enviar Si pudiera ser Dos De los Veinticuatro O sea Dos de estos Para que Fueran principalmente A por Estados Unidos Lo mismo Con el tema De crear divisiones De hecho Estos siguen Haciendo seis No, no, no No quiero Ya lo comenté No quiero centrarme En eso Quiero centrarme Más en hacer Tanques Y bueno Ahora mismo Es verdad Que esto Creo que no podíamos Por alguna cosa No era este Los Enrique Y no se termina Lo eliminaba Los carlistas Si Sé que podemos De reclutamiento A ver Ya que vamos a entrar En guerra Contra Los aliados Pues Hay que pensar Todos los que están En la facción O sea Habría que ir A por Marruecos O sea Aquí Habría que enviar Uno, dos Por ahí Por aquí Tres Cuatro Cinco Que luego Se unirá Este De aquí Por lo tanto En Aquí Si o si Va a haber Cinco Seis Y a poder Ser siete Más luego Fuera parte No estamos Contando Lo naval Lo naval Tiene que subir Aquí voy a tener Que meter mucho De naval Mucho Mucho Bueno Como aquí Tenemos ya Uno de todo Pues ya Simplemente Sería Ponernos A hacer Aquí Pues Los puertos Vale Ahí estamos Y el fin Último Va a ser Hacer submarinos Por un tubo Así que Otra cosa Que tenemos Que investigar Si no lo hemos Hecho Ya Bueno Esto voy a Continuar Que sea Por aquí Pero en naval Hay que meterse Con los submarinos Lo bueno Es que Con lo que Deemos De experiencia Naval Esto va a ser Muy bueno Para Luego ponernos Y ver Hacia donde Llea Realmente Es que Realmente Es el único Que le queda Porque La unión soviética Eso Concretamente Está Invadiendo Y diciendo Venga De hecho Me ha sorprendido Que no declare la guerra Ni a Irán Ni a Turquía O sea Es que Si lo hace Entra también En la esfera De prosperidad Y se da Muchos Frentes abiertos Al final Bulgaria Demócrata Pero Rumanía No Por ejemplo Rutenía Carpetanía Se lo pillo ¿No? Pues A saber Que harán ¿No? A ver La de Bostov A ver Si puede Seguir A Japón Y hacer De las suyas A ver Aquí vemos Lo que le han pillado ¿No? Han pillado Muy poquito Pero ahora Debe subir Debe subir Y a ver Que tal Casco De submarino 1944 244 Ahí estamos Para añadir Otra más Ahora todo lo que podamos Añadir Mejor que mejor Y ahora tendré Se puedo En nada Pasar a los Cazarración Ahora mismo Nos estamos preparando Mientras haya De guerras Aún así Aún así es cierto Que la infantería Ganar tiempo ¿Contra quién? ¿Contra mí? ¿O qué? Y este es Consejero René Masigili Ya podría Hacer este Pero bueno Gobierno desarticulado Pero es que Aquí yo pienso Que lo han hecho mal O sea que Una vez termina la guerra Repitan eso No lo veo República Eslovaquia O sea que Le han destrozado Que da gusto Bueno espera Ahora que lo pienso ¿Cómo? ¿Cómo irá? Aquí ya va Ahora que lo estoy pensando A lo mejor Lo ideal No es que Hay montañas Realmente Lo principal Yo Personalmente Aquí pondría Tanques Más que nada Porque aquí Por lo que veo No No hay nadie Conseguimos los Casus Belly Y entramos Y con eso Ya pues Destruzamos Ay que pena Por Irak Pero bueno O sea Le han agredido Y encima Le están haciendo Esa injusticia ¿No? Carro combate Del 52 Ay pues Ya tenemos El tanque moderno O sea Un tanque Del 52 Puesto Como del 45 Nada Supongo Que Como íbamos Retrasados En la época Aunque bueno Realmente Lo militar Yo diría Que no íbamos Retrasados Pues Nos ponen Con eso Vale Pues Ahora Sería cuestión De Diseñar Tanques Que dirán No hay El diseño No pasa nada Ya lo habrá No hay prisa Anda mira Pues Justito Pues Justito 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 En los 44 Que teníamos De cromo Igualmente Yo supongo Que subirá Y cuando suba Ahí podríamos Gastarlo Directamente En fin Señores Pues Lo voy dejando Por aquí Que el vídeo Se está haciendo Muy largo Espero que os Esté gustado La serie Y nos vemos En un próximo vídeo Cuidaros Deos Están El Gracias por ver el video.